Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me arrastra Tus ojos la misma flor En este caso trabajé con los alumnos del cuarto B, el curso de Mariana, con el área de Tecnología Con los compañeros de San Juan, con el área de Tecnología, tenían un planteo de un año Trabajan con los materiales, con los diferentes materiales y los protea materiales Con los chicos, amigos siempre trabajan con el mapa conceptual, los cuadros de conceptuemas Y me ponía las propias computaciones, la señora Noda y el próximo A, que también me voy a hablar de cómo podemos trabajar con el equipo Para que no se atalamos con los chicos, siempre trabajan con el médico Entonces primero que destacó el tema, que me origen los materiales, me tiramos con los chicos en el interior con la computadora Y el carbón dominante, con los chicos, con los diferentes materiales Y después que hacen para sí, que es una actividad Hicimos un trabajo con la actividad, la dorita Que es una actividad que vas a estudiar los materiales con los chicos Y una actividad que te permite ir enlazando diferentes conceptos Y un concepto principal es saber un concepto más específico Bueno, como hemos visto en la sala con los chicos, hemos trabajado a partir de un rastro Los chicos, ellos ya sabían antenas, encima de un rastro en el visual, como para mirarlos Y después ellos ya empezaron a trabajar en la GQO Tenían un buen rastro en el trabajo, porque practicaban un rastro con ciencias naturales Como otros textos de ciencias naturales Yo había dejado este tema específicamente para trabajar con tecnología para que ellos pudieran, que estas estudiantes ya no tuvieran Bueno, en este caso, trabajamos con material bibliográfico, con información de algunos miembros de bibliotecas Por favor, desde el tránsito también Y bueno, en mi directora equipo, los utilizamos en este tema, porque es un tema muy difícil Y como los chicos no tienen acceso a internet por ahí en la casa Trabajamos produciendo los materiales, las diferentes clasificaciones a partir de internet en la escuela Con imágenes, para que ellos pudieran ver en las distintas materiales Y bueno, agradecerle a los coaches que me ayudaron Que me siguen muchísimo por aquí, junto con los chicos, con que iniciar este programa Que yo todavía no me he animado a utilizarlo Y agradecerle por Maxi y a los señores que me ayudaron, me ayudaron por los chicos Y recomiendan a mis compañeros, que están muy buenos para trabajar por ahí en los conceptos y en otras áreas Para que no entiendan en otras zonas, que están muy bien los trabajos Y bueno, agradecer también a la escuela, con el técnico de esa febrera tranquilidad Y bueno, en aprendiendo mucho, en el equipo, a menos, trabajando con los chicos Porque yo soy una de las que decía, a menos, en el equipo, y todo el trabajo de este año Me ayudó mucho muchísimo, porque no aprendimos ni hablar con su trabajo con los chicos Y me ayudó mucho, me ayudó mucho Así que muchas gracias a todos por estar aquí Que también te hace este trabajo Y saludos a mi compañero Y saludos a mi compañero Que también te hace este trabajo con todo el trabajo de Chile Te vas a encargar, heed mi compañero ¿Y de Nick y demás, adelante suena? No haber este trabajo en grandma Que a mi compañero